Llegó el momento Lorena, no te voy a llevar a Interama, porque te iba a llevar, ahora no te llevo. Llevame, por favor. No, 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 no viste lo que está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando? Mientras va subiendo la gente arriba, están tirando el W440, ese están tirando 5, en cualquier momento. No, callate. Fatal destino. Si no pagan nada acá, como para decir algo, si viene y tira unos mangos, uno dice algo bueno, andás a ver si no tenemos un destino fatal en algún momento. Bueno, vamos con lo que viene. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes. Está picada la tarde, ¿no? No, está hermoso el clima acá. Corazón, corazón. ¿Cómo es tu corazón? Como Macri, ¿qué hacía? Yo vi otro corazón, pero bueno. Bueno, no lo digas. No lo voy a hacer, no lo voy a hacer, porque era distinto. Ah, pero con cuernitos. Bueno. Claro, porque este es para los gorreados. Habrá en el micrófono, Víctor. Los gorreados. Esto es para los gorrinis. Hoy vamos a terminar mal. Hoy vino una tarde picante. Bueno, tenemos invitado. ¿Quién trajiste? Vamos. Se los presento. Alfredo Verazzi. ¿Les suena algo? Bienvenido. A Memo. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Yo sé que te dio miedo. La primera impresión. Quedate tranquilo. Está todo bien. Ahora comen y se aflojan. Quedate tranquilo. Iba a entrar peleando por las dudas, ¿viste? Como cuando entrara a un lugar, entro peleando por las dudas para que... Pateando la puerta. Pateando la puerta. No, pero estamos, estamos, estamos. Bueno. A ver, háganle preguntas. Porque miren lo que trajo. Yo ahora en un rato voy a mostrar lo que traje. Porque tenemos una mesaza. Esto es una mesaza. Yo vi algo en Instagram, vi algo en Instagram, que cortar con una cuchara un pedazo, un costillar ahí. Un costillar entero. Cortarlo con cuchara. ¿Lo viste eso? No, no lo vi. ¿Entonces qué viste? No vayan a investigar nada del invitado, ¿eh? Dejen, dejen. Vi algunas cosas, pero... Nos enteramos acá. ¿Qué es lo más importante que tiene? Hoy va a estar así. Escúchame, vio algunas cosas, pero lo primero que aparece en mi perfil no lo vio. Estaba buscando a vos, me parece. Estaba mirando a ver dónde andabas vos. No, la comida, que la mejor es cuando está cortando así con la cuchara. Vos decís, y ponen ahí como diciendo, ¿qué es la cuchara o el cuchillo? ¿Qué onda acá? Como diciendo, de acuerdo, lo estoy cortando, papá. Eso creo que después de eso hay un antes y un después. Sí, obvio. ¿Cómo lográs esa cocción que se ve de afuera? Porque es un video, algo tan hermoso. Por el pensar, soy medio enfermo de la parrilla, de darle mucho tiempo. Siento, siempre pienso que el tiempo es la clave del éxito, la paciencia en la cocina. Y bueno, la parrilla es una de esas y bueno, ese costillar tiene cuatro horas y media de la parrilla, despacito. Claro. Tiene tres horas y cuarto del lado del hueso y una horita y cuarto del otro lado. Ya cuando lo doy vuelta, del otro lado le falta un centímetro cocinarse, más o menos. 200 kilogramos de piquillín. ¿Qué le metés ahí? Un montón de... No, pero vamos despacito. Igual sí, sí. El verdadero igual asador y eso sabe cómo calcular todo eso de meter, de graduar. Ya cuando hacés mucho fuego, sabés cosas que otro bestia va y compra cuatro bolsas para un pedacito de vacío. Sí, sí, más o menos sabés, pero igual siempre hay... La leña nunca te puede faltar, así que por la duda siempre se lleva de más. Nunca se sabe, digamos, los tirajes de la parrilla, si sea el aire libre o no. Bueno, va modificando bastante la cantidad de leña que se puede usar. Igual yo tengo un pensamiento a todo esto, porque bueno, argentino, el que no sabe hacer asadón, no es argentino, ¿no? Pero hacemos todo asado, pero hay gente que asa muy bien, asa pero muy bien. Y acá tenemos un ejemplo al lado de Alfredo. Bueno, muchas gracias. Contanos qué haces, contanos a qué te dedicas, qué haces. Acá te largaron, te dijeron todos. ¿Asador se nace o se hace? Uf, qué pregunta, porque es... Yo creo que un poco de las dos cosas. No, no, guarda, cuando estoy así, iluminada. No, no, pero es un poco de las dos cosas también. Momento rolón. Momento rolón. No, yo creo que es... A él no lo pelé porque se lleva el plato, a él no lo pelé. No, pero es verdad. Trajo birra y trajo comida, ¿qué querés? Pero es verdad porque hay un montón de gente que le pone como mucha voluntad al asado. Claro. Y quizás hace lo mismo que hace vos decir, bueno, lo tengo tres horas de un lado. No, tres horas de un lado no lo puede tener cualquiera. Te vuelve el hueso. Si ella sabe de cocción de esto, si ella hace asado, lo loco. No, viste lo que te hicieron, tres horas de un lado. El 60 del otro. No, pero él dijo que lo ponía tres horas del hueso. A ese costillar que vos viste en Instagram. Entonces, presta atención a lo que estoy diciendo. Con la cuchara lo cortó. Sí, al que vi. Y no le va a salir como te puede llegar a salir a vos. Digamos, es como una... No sé. La mano, la mano de cada uno. La mano, sí, sí, la maña, no sé. Igual tres horas del lado del hueso no lo tiene cualquiera. No. Primero te tiene que gustar. Obvio. O sea, el saber empieza por el gustarte. Cuando te gusta algo, vos investigás, probás, le das el tiempo que vos querés a las cosas. Y a partir de ahí vas encontrando distintas posibilidades, distintas formas de cocción. Entendés por qué el tiempo a veces es importante y por qué no. O qué es lo que estás buscando a la hora de la cocción. Si vos me decís, mirá, yo tengo gente que le gusta comer la carne jugosa. Y bueno, no te voy a trabajar una cocción de cuatro horas. Entonces, dentro de lo que vos estás buscando a la hora de cocinar o de hacer un asado, es lo que vos podés encontrar en las distintas cocciones. Y creo que las repeticiones, la medida del tiempo que vos tenés cocinando, las veces que uno va cocinando, va adquiriendo esa experiencia donde encontrás la posibilidad de manejarlo todos los tiempos. ¿A qué edad empezaste a decir, bueno, me gusta hacer asados porque sí, eras chico, tu viejo, no sé. Sí, era chico, era chico. Mi viejo hacía asados, a mi viejo le gustaba hacer asados, pero no tanto, después me di cuenta, porque cuando empecé a hacer asado John me largó enseguida. Ah, sí, claro. Me di cuenta que era más por el folclore, que le gustaba, la reunión familiar siempre le gustó que nos juntemos a comer y demás. Pero una vez que empecé a cocinar, mi viejo me largó. Te dio las riendas de la parrilla. Guarda que también está bueno eso, porque a mí no me sacás la parrilla. En casa cocino yo también. Podrás venir a casa, pero en casa, y no la metas la mano, porque... Pero en casa, a mí me gusta. Cuchillazo. Cuchillazo. No, no, me gusta compartir, porque sé que a muchos les gusta, pero en casa, la parrilla es mía. Pero bueno, son cosas de uno. Es como la zona personal, cuando estás cocinando, viste, es un momento, tal cual, tal cual. Bueno, contanos qué nos trajiste de acá. Ahora vamos a ver si puedo mostrar un poco en la cámara. ¿Dónde está, Alexis? Se me va a complicar. A ver. Ay, sí, mirá, se ve. Tremendo, tremendo. No se ve, mirá qué lindo se ve. Mirá lo que es esto. No es un cuadro, ¿eh? No es un cuadro. ¿Qué es esto? Esto es una colita de cuadrilla ahumada. Está hecho en un ahumador, que es un ahumador de tambor, que tiene dos cajoncitos al costado. Es como para que la gente se imagine un tambor de 200 litros. Es más chico, pero como el tambor de 200 litros, con dos cajones al lado, y se cuelga toda la carne en el medio. Es un ahumado un poquito más leve que los ahumados, digamos, tradicionales. Se va a sentir el humo y demás, porque también lleva menos tiempo. Tiene como más calor, más temperatura. Es un ahumado entre 150 y 200 grados, más o menos, la cocción. Dos horas y media lleva a cocinar una colita de cuadril de un kilo y medio, más o menos. Y bueno, es uno de los productos que solemos hacer en Casa de Fuegos, que es el espacio. O sea, que si voy con vos, yo, por ejemplo, tenemos un asado o algo, y digo, voy a una carnicería y voy con vos, sabés elegir los cortes de carne, la tenés clara más o menos. Sabés que si me quiere vender el carnicero en mi barrio ahí, que siempre me da grasa con hueso, vos sabés que no me va a dar ahí Juan Manuel, el carnicero en mi barrio, ahí de Cervantes y Alsina. Hay que decir la verdad, lo que es, yo voy a comprarme el hueso con grasa. Qué costumbre mandar al frente a la gente. Yo me peleo con mi vieja también, porque cuando vaya a comprar, le dan falda. Entonces yo me enojo. ¿Te trajeron faldita? No, yo le dije que era para vos. Pero que te venden el asado por falda. Claro. Muchas partes lleva, pero a veces se abusa un poco, creo, a veces algún carnicero. El carnicero sabe si vos sabés o no sabés. Claro, obvio. Por ejemplo, él va y le dice, yo quiero esto. No, dame uno que tenga más acá. Él debe saber. ¿Tenés algún lugar al que vas específicamente? Sí, sí, sí. Tengo lugares donde voy específicamente. Un total, un total carnes. Deja. Sí, ahí tiene unos tomas que se parten en cuatro de bueno. Sí, sí, sí. ¿Ves? Mirá. Sí, sí, sí. Porque le despié todo. No está bien. Miré todo. Estudiaste, estudiaste. Estudié todo. Estudié un invitado. Yo no. Estudié un invitado. Igual vendé la carnicería que fuiste ayer, porque ese paga, ese paga. Así que vendé, no se puede decir el nombre. También voy a Don José. Vamos, Don José todavía. Un fenómeno. Sí, sí, sí. Hace cosas muy ricas y tiene muy buena carne, es verdad. Sí, sí, como todo, yo le digo a la gente que, o sea, siempre hay carnicerías que tienen más cantidad de buena calidad. Ah, eso quería saber. Ahí está. Pero todas, en algún momento, algo más o menos pasa, es como todo. Y Don José es uno de confianza tuyo. Sí, 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 también. Bueno, qué lindo. Y hay que conocer al carnicero. Siempre, siempre. El que te lo preguntan, ¿y conocés al carnicero? Bueno, de conocer al carnicero andá. Me hace igual acordar un chiste. Guarda. Sí, que le dice, va la chica al carnicero y le dice, va un hombre al carnicero y ve que la chica que está ante que él, le dice, me da lengua. Y al toque mira para el costado, el chabón se la tranza. Dice, yo me fui a la mierda. Chorizo. Listo. El humor negro. Tranquilo. Fue tranquilo, fue tranquilo. 5 y 20. Bueno. 5 y 20, sí. Vamos, yo quiero probar algo de esto. Bueno, pero... Pará, que me cuente esto. Ah, el chimichurri. Anoche soñé con esto. Anoche soñé con esto. La pócima mágica. ¿Por qué? A ver, contame un poquito la historia. Bueno, ese es un chimichurri con historia familiar. Es la receta de mi abuela, de la nona chicha. Es un chimichurri que tiene cocción, a diferencia de muchos chimichurri, generalmente son, digamos, en crudo, pasa por un proceso de cocción. Y tiene vino blanco y tiene vino blanco y limón. ¿Vino blanco? Sí. Sí. Eh... Limón con el vino. Ah, bien. Sí. Y queda... Se hace un caldito. Claro. Un caldito de chimichurri. Pero anoche soñé porque me lo vendió a la tarde cuando estuve con él. Mira vos, qué rico. Me lo vendió mucho, así que ahora lo voy a probar. Sí, probalo. Ahora lo tienen que probar, olvidate. Además, cuando estábamos grabando, vinieron y vinieron todos, el chimichurri, el chimichurri. Bueno, me están tomando el pelo, digo. Y eso que no tengo, porque si no, no sé qué sería. Bueno, contanos esto del espacio que tenés, del lugar que podemos ir a comer, podemos ir con un grupo de amigos, podemos cocinar. ¿Cómo es eso? Sí, 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 exactamente. ¿Cómo es lo que armaste? Todos los jueves... RG... Asadores... No. No, es... Perdón. AG. AG. El espacio este que armamos los jueves se llama Casa de Fuegos. Es un lugar, digamos, que se trabaja con reserva previa y con un menú fijo de cuatro pasos. En ese menú fijo de cuatro pasos, generalmente hay una entrada, dos platos principales y un postre. Esta es la parte que tenés que hablar, porque yo voy a comer. Sí, estamos comiendo. Ustedes coman tranquilos. En el momento que me hagan así, yo corto y ustedes siguen. Cuando se apague la luz. Cuando se apague la luz. Un menú de cuatro pasos. Un menú de cuatro pasos, sí, sí. La idea es un poco, se me ocurrió, porque en mi pasión de cocinar, uno se pone medio metódico y que quiere que las cosas sean de determinada manera. Y encontré en esa versión de un menú fijo con reserva previa la posibilidad de hacer el producto de la manera que a mí me gusta. Desde el pan que están comiendo acá ahora. El pan es casero, claramente. Sí, que lo hago 36 horas antes de ponerlo al horno, la masa, con muy poquita levadura para que quede liviano. Hasta la comida que hacemos en Casa de Fuegos. Pasando por los ahumados, cerdo, parrilla, diferentes entradas. Y tratando de reversionar un poco productos comunes con algunos saborcitos distintos. Entonces, que vos te esperes, qué sé yo, que vas a comer una ensalada de papa, por decirte. Y esperes algo normal. Y que dentro de esa ensalada de papa encuentres un sabor diferente que te sorprenda. Como, por ejemplo, alguno. No te voy a pedir todos los secretos. No, no, la última... Esta colita de cuadril, por ejemplo, en el último menú, que obviamente sale caliente. Ahumado. ¿Viste? Se siente. Ese sabor ahumado. Nosotros estamos todos comiendo, po. No, no, no. Horrible, horrible, horrible. La acompañé con... O sea, la idea del ahumado, viste, que es un sabor intenso. Y quería bajar ese sabor, generar un descanso en la guarnición de ese ahumado para poder seguir y terminar el plato. Lo encontré en una ensalada de papa con una especie de alioli, porque no es literalmente alioli, por eso digo una especie de alioli como para que se ubiquen, que llevaba cilantro, jugo de limón, ralladura de limón, ajo, aceite de oliva, obviamente, que es la base del alioli. Y ahí encontré el sabor cítrico dentro de una ensalada de papa fría, que te hacía descansar del ahumado. Está bueno, te refresca. Sí, sí, sí. Para limpiar un poco la boca. Sí, exactamente. Y bueno, mucha gente por ahí, en esas pasadas o en esas cositas encontrar alguna sorpresa en la gente a la hora de comer, no solo en el producto principal, que en este caso, bueno, la carne y la trabajamos, sino también en esas cosas que parecen que van a pasar desapercibidas y en realidad tienen un toque diferente, una búsqueda distinta. Alfredo, te hago una consulta. A la hora de asar, hay distintos, hoy cada vez hay más opciones. El asador clásico, las espadas, hay unos... Bueno, este... Los domos, a veces usan mucho los domos de cocción. Los domos. Los domos, esto que decías vos, que son como ahumados. Es más, veo que hay gente que hasta se arma en forma, digamos, muy casera, tipo ahumadores con muebles incluso viejos, el aire, he visto. ¿A quién has visto? A vos, por ejemplo, entre otros tantos. Pero hay algunos que son como... ¿Son los domos los que decís que son cerraditos? No, no, no. Hay unos que se usan en Estados Unidos que son también muy particulares que se están implementando acá. Sí, no, son los camados. Los camados. Eso, los camados. También he utilizado un tiempo. Vos, digamos, entre las opciones de cocción que hacés, ¿cuáles usás de todas esas? Yo creo que hay que darle oportunidad a todos los artefactos. Creo que después dentro del gusto que tenga cada uno a la hora de cocinar, va a encontrar un tipo de comida o un tipo de corte en diferente artefacto. Por ejemplo, en este ahumador a mí me gusta cocinar todos los cortes que son más bien magros, como en este caso la colita de cuadril. Porque el tipo de cocción que genera hace que no se seque la carne y poder mantener cocciones un poquito más prolongadas sin que se seque la carne adentro. Bueno, ahora vos me decís, por ejemplo, un asado, un costillar tradicional, prefiero asador o parrilla, por ejemplo, antes que el ahumador. Ah, está, perfecto. O sea, dependiendo qué cortes, así como digo que no me caso con el jugoso cocido, no me caso con ningún método de cocción, sino que más bien pienso en lo que quiero cocinar y según mi idea o mi forma de verlo, trato de elegir el que a mí me parece más apropiado para lograr un buen producto. ¿Y tenés un equipo de trabajo o en general...? Tengo un equipo de trabajo, tengo unos chicos que siempre me vienen a dar una mano. Tengo, lo gastamos porque cada vez que empiezo a decirle quiénes son, dice, tenemos la granja, el sapo, el pollo... Yo tenía otro, pero no lo voy a decir tampoco. No, sí, sí, sapo, pollo y Tommy. También muchas veces... Qué lindo cuando empiezan así. Qué lindos nenes. Mi esposa me da una mano grande también muchas veces. Así que, nada, esto arranqué... Yo arranqué cuando estaba estudiando a hacer catering y de repente me encontré que era lo que me gustaba y bueno, empecé a hacer cada vez más cosas, a experimentar más y hoy en día llegué a lo que estoy haciendo, que es esto Casa de Fuegos, ¿no? ¿Tenés un food truck? Sí, también tenemos... Bueno, esa es otra... En el 2018 fue que lo hice, compré un compresor naval que estaba tirado en un chatarrero y lo mandé a modificar todo y armé dos parrillas con un fogonero en el medio y un horno. ¿Esa fue, digamos, esa fue la primera parte de lo que después continúa con Casa de Fuegos? En realidad Casa de Fuegos parte de la base cuando yo ya directamente dejo mi profesión inicial por la cual estudié, que es ingeniero agrónomo. Llegó un momento que dejé de... O sea, lo dejé porque no me daba el tiempo para hacer las dos cosas y tenía que elegir en alguna de las dos. Eso fue en el 2021. Tuve una propuesta de ir a laburar a un restaurante afuera. Cuando decidí tomar esa propuesta por tres meses ya me pensé en que no iba a seguir más con la agronomía y me iba a dejar a la gastronomía. Bueno. Así que... Está ahí, ahí nomás. Otra nomía. Suena parecido. Suena similar. Así que sí, a partir de ahí fue la idea de Casa de Fuegos para no tener que esperar ni de ningún evento ni de ningún festival para tener, digamos, un laburo, digamos, de alguna manera. Y bueno, surgió Casa de Fuegos como una alternativa de hacerlo todos los jueves. ¿Dónde está Casa de Fuegos? Está en Fortinero al 300. Chicos, sigan comiendo, ¿eh? ¿Fortinero a qué altura? Al 300. Estoy entretenido. A la altura de... ¿Se la rayaron al 2700? Sí. ¿Vieron dónde está el tanque de agua? Bueno, por ahí. Sí, 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 sí. Por ahí cerquita, por ahí cerquita. En el barrio de ustedes. En el barrio. Vamos, Cris. Ah, no, hoy es jueves. Para todos los que quieran conocerlo y quieran probar el producto, ¿dónde vas a estar este fin de semana? Este fin de semana vamos a estar en la feria... Ahí con el carro, ¿no? Sí, en la Feria Picnic. ¿El Paseo de la Mujer? No. ¿En Boronat? No. En Las Esculturas. ¿Vas a adivinar o querés que te lo digamos? ¿En el Paseo de las Esculturas? Sí. En Urquiza, entre Córdoba y Perú. Esta vez van a estar todos los food trucks ahí. Claro. Ahí vamos a estar. Cambiaron. Cambiaron. Re bueno el lugar. Está bueno. Sí, una feria, la verdad que una feria copada que... Para el que no estaba enterado en Bahía, ya sabe, si no tenía nada que hacer el fin de semana. Eso es el sábado. Sábado y domingo. Sábado y domingo. Bárbaro y se les cae... Está rebanada. La, la, la... Está muy rico. Cortá otra rebanada. Es terrible, es terrible. Este es un palo. Lo que han logrado. No, está buenísimo, está buenísimo. Es lo que decías hoy cuando contabas que no pierde esa como frescura que tiene. Cuando lo comes ahí, no está seco esto ni nada. Está en su punto. Claro, pensá que no es un corte que sea muy grande y tuvo dos horas y media de cocción adentro del ahumador. Por eso, particularmente, ese tipo de ahumador me gusta mucho para algunos cortes porque me gusta el producto final que puedo lograr. Ahora, si por ejemplo yo quisiera ir, ¿qué días son? ¿Los días jueves? Los días jueves es el día que abro a diferentes mesas. Después, por ejemplo, pasa mucho que me llaman o de empresas que quieren juntarse a comer o cumpleaños particulares que son alrededor de 15, 20 personas y les puedo abrir el día que quieran en el lugar. O sea, arreglamos el menú y... ¿Qué más querés? Igual con Cris estamos cerca, así que en cualquier momento vamos un ratito. ¿Te dejan, Cris, a vos? Cris, ¿te deja tu novia venir conmigo un ratito a...? Dijo que la novia lo deja, así que... Dijo que la novia lo deja, sí, que tiene permiso. Tiene permiso. Que tiene permiso. Bueno, y el que quiera contactarse con vos, ¿dónde lo puede hacer? Pueden entrar en mi Instagram, ag-asadorcriollo, ahí van a encontrar algunas recetitas que hacemos con... Yo lo puedo creer. Con mi amigo. Con mi hijo de su madre. Lo traje para eso, lo traje para eso. Muy bueno. Pero aparte no le es importante. Muy bueno. Está bárbaro, sí. A ver, cuando termina de hacer la nota, pruebo. Aje, asadorcriollo. Aje, guión bajo, asadorcriollo. Sí. Que les decía que también van a encontrar algunas recetas que hacemos con mi camarógrafo y gran amigo Maurito Marini. Ahí van a encontrar un poco de contenido y también van a encontrar a dónde vamos y vamos a ferias y, bueno, toda la información ahí de Casa de Fuegos. También van a encontrar mi WhatsApp, que también se pueden comunicar. ¿Para más información? Para más información. Porque está bueno, te juntás unos cuantos y decís, che, vamos, ve a ser nosotros, llenarnos de humo. Sí, yo siempre que me junto hacen el asado como el culo. La verdad que de mis amigos ninguno te dice, no, está bárbaro. Y vos decís, tac, tac, es una piedra, no sabés cómo hacer. Bueno, ya saben. Ya saben. Cuando diga, dejálo hago yo, no, no, no. No, 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 no. Vámonos a Alfredo. Yo he pasado la emoción de que te digan, venía como un asado, bueno, viste, pero voy como para decir, vamos. Para cumplir, para cumplir. No es como que, bueno, no sé, con cerebros ahora, el último asado me lo perdí. No, muy bien. ¿Sí? Sí, muy bien. Lo que pasa es que a veces va a comer asado, por ejemplo, que lo hace uno de los de la banda, que es muy chiquitito, uno petizo, y él es chiquitito, entonces tiene un estómago así como de, entonces te hace poquitita comida, compra todo reducido, dos chorizos para ocho, que lo corta, o una pechera para diez. Y se enoja si no le decís, vamos más. Como vamos, no, si con esto. Si con esto alcanza. Se enoja con su estómago, y no con el de los demás. Yo no digo que por persona haya que comer un kilo. Yo sé que con doscientos, doscientos cincuenta gramos, más o menos, es lo que él cree, es lo que él cree. Ah. Dice, doscientos cincuenta gramos por persona, que se transforman en cien, porque no, claro, es todo, después cuando se, la cocción y todo, y lo hace todo arrebatado, apurado, esta es la gente. Nos vamos con Alfredo. Alfredo. Lealtad y subordinación. Esta es la gente que cree. Pero claro que sí, claro que sí. Bueno, Alfredo, muchísimas gracias por venir. Qué rico el pan. El olor a humo que quedó acá. Esto es increíble, pero el pan lo hace también. Te aplauden los chicos de afuera porque quieren comida, no le vamos a dar. Aparte, mirá, aparecieron, de no haber nadie, aparecieron dos. Siempre pasa lo mismo, viste. Yo cuando llegué ahí atrás había una sola persona. No, no, sí. Ahora ya veo tres. Aparte le preparábamos un sanguchito a ella que dijo que... No alcanza, no alcanza para los de afuera, qué pena. No, no alcanza, como el chacho. Bueno, Alfredo, muchísimas gracias. ¿Elegiste algún tema? Sí, ya está todo preparado. Se picó, viste, pasamos de estar allá arriba. Te pudrió todo. Ahí lo bajé, lo bajé, lo bajamos. Estoy bárbaro. Ahora está bárbaro, ahora está bárbaro. ¿Vamos a escuchar a Trueno? No, jamás, si no te gusta, la semana pasada dijiste que Trueno era una mierda, Lorena. Vos lo dijiste, sacá esa mierda. ¿Para qué nombraste a Trueno? No nombres a Trueno, no lo nombres. Bueno, gracias. ¿Esto te gusta a vos? Sí, me encanta.